Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ahora. Les saluda Wilmer Benavides. Estos son los titulares de este martes 13 de septiembre de 2022. Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denuncia incremento de la represión en Nicaragua. Más de 40 países instan a Ortega a restablecer el diálogo nacional. En El Pulso analizamos la decisión del régimen en mantener en sus cargos a sus actuales alcaldes de confianza. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos señaló que la situación de Nicaragua continúa deteriorándose. Durante la presentación del informe actualizado sobre el país, el organismo indicó que los embates contra la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Solamente en este año el régimen ha aniquilado a más de 1.500 ONG, con el objetivo de acallar las voces críticas. Además, ha cerrado al menos 20 medios de comunicación y provocado el exilio de más periodistas. El portavoz Cristian Salazar denunció a su vez la operación policial contra medios católicos en Matagalpa y la detención de su obispo Monseñor Rolando Álvarez y otros ocho religiosos. Por tanto, dijo, existen serias preocupaciones sobre el desarrollo de las elecciones municipales programadas para el 6 de noviembre debido a la ausencia de significativas reformas electorales y judiciales, compatibles con estándares internacionales de derechos humanos. Un grupo de 45 países, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, urgió al régimen de Daniel Ortega a restablecer, sin demora, el diálogo nacional en el país y liberar a los presos políticos. A través de una declaración conjunta leída ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización, los países señalaron que la actitud del régimen constituye una evidencia más de la falta de responsabilidad y rendición de cuentas de las obligaciones internacionales de derechos humanos. Además, en vista de las próximas elecciones municipales en noviembre, les resulta preocupante que las recomendaciones de la Oficina de Naciones Unidas para reformar el poder electoral no se hayan aplicado. Entre los países firmantes se encuentran Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Panamá, España y Estados Unidos. Berta Valle, esposa del ex precandidato presidencial convertido en preso político Félix Maradiaga, se reunió con diputados de distintas tendencias políticas del Parlamento Europeo previo a la sesión que realizará la Eurocámara para abordar la situación en Nicaragua. El parlamentario Gabriel Mato denunció que Maradiaga lleva más de un año encarcelado injustamente por un gobierno criminal y despótico y ante injusticias como estas no pueden quedarse callados. En la misma línea se expresaron los eurodiputados Alicia Holmes y Leopoldo López Gil. Esta semana el Pleno del Parlamento Europeo también conocerá sobre el secuestro del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y la persecución contra religiosos católicos. Los europarlamentarios señalaron que a la Unión Europea le preocupa el incumplimiento del gobierno de Daniel Ortega a la cláusula sobre el respeto a los derechos humanos del acuerdo de asociación. El Consejo Supremo Electoral publicó la lista provisional de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales. El partido de Daniel Ortega, FSLN, optó por mantener a la mayoría de los actuales ediles en sus cargos. De esta manera, la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, y su fórmula Enrique Armas volverán por otro mandato. Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, mantendrán también a Sadrax Celedón en Matagalpa, a Leónidas Centeno en Ginotega, y a Francisco Valenzuela en Estelí, todos ellos sancionados por Estados Unidos por haber cooperado con la policía y paramilitares durante la masacre de 2018. Sin embargo, el alcalde de León, Roger Gurdian, no aparece en la lista. Él será sustituido por la actual vicealcaldesa, mientras el exalcalde de Diriamba, Fernando Baltodano, quien murió en extrañas circunstancias, será sustituido por su hijo, Harold Antonio Baltodano Cruz. El Partido Liberal Constitucionalista lleva la fórmula de Ruth Cerda y Winston Rivera por Managua. Los demás partidos satélites recurrieron a políticos de corriente conservadora como candidatos en la capital. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizó al jefe de balística de la Policía Nacional para acusar al militante sandinista Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como el Chino Enoc. El paramilitar, confeso, es acusado de transporte ilegal de estupefacientes, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos, después de haber expresado a través de redes sociales su inconformidad con las decisiones de Rosario Murillo. El experto en aplicación de justicia, Yader Morazán, reveló que uno de los vertugos es el subcomisionado Rolando José Ortega, jefe de balística del Instituto de Criminalística de la Policía, quien es fanático del partido de gobierno y tiene a su familia ubicada en los juzgados de Ginoteca. Según el abogado, el chino Enoc ha sido sometido a un proceso judicial anómalo y ha solicitado ser remitido a un hospital porque se encuentra mal de salud. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz. 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Movimiento Autónomo de Mujeres El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El Consejo Supremo Electoral, controlado por el partido de gobierno, publicó la lista provisional de candidatos a cargos públicos en las próximas elecciones municipales programadas para el 6 de noviembre. Participan el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y los llamados partidos colaboracionistas, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Alianza por la República, APRE, Partido Liberal Independiente, PLI, Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y el Partido Regional, Yatama. Conversamos al respecto con Ivani Álvarez, integrante del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. El FSLN optó por mantener en las alcaldías a la mayoría de sus fichas, incluidos por los alcaldes sancionados de Matagalpa, de Ginotega y de Estelí. ¿Cómo se interpreta esta decisión y si realmente lo permite la ley electoral, si es legal, si es legítimo? Así es, el Frente optó por mantener al menos en las cabeceras departamentales a 14 de las 17. Esto también hemos ido documentando y comprobando que también se va a repetir en muchos municipios. Si es legal, es totalmente legal. Recordemos que Ortega movió una ficha en la Corte Suprema de Justicia para la reelección y eso incluía a los alcaldes y vicealcaldes, así que definitivamente es legal. Por otro lado, el FSLN, el partido de Ortega, le dará la alcaldía de Diriamba al hijo del fallecido alcalde, Fernando Baltodano, quien murió bajo extrañas circunstancias. ¿Qué dice la ley electoral sobre esta situación o cómo se interpreta esta movida política? Evidentemente, a como van las cosas, es casi seguro que él asuma este cargo. Definitivamente tampoco hay una restricción. Recordemos que Ortega, por ejemplo, y Rosario Murillo tienen un grado de relación en primer grado y eso no impide que ellos ocupen el cargo así de que, digamos, que en temas legales se ha ido normalizando el nepotismo en los cargos gubernamentales y también en los cargos electorales. Entonces, con esta reforma, digamos, que se dio, donde Murillo podía ser la candidata a vicepresidenta, pues el resto también de espacios como las alcaldías, vicealcaldías y concejalías, también están, pues, aplica para ello. También, pues, hoy la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos señaló que existen serias preocupaciones sobre cómo, pues, se va a desarrollar el proceso electoral en un país, dicen ellos, con graves violaciones, pues, a los derechos humanos. El régimen, pues, se encamina de esta manera a otras elecciones que pueden ser votadas, consideradas como ilegítimas, al igual que ocurrió con las presidenciales. Nosotros hemos venido denunciando la situación electoral en Nicaragua, a como lo han hecho muchos organismos desde el 2011, por diferentes reformas, verdad, y prácticas que se han ido normalizando y el año pasado logramos comprobar, digamos, y documentar lo que fue el fraude electoral, pero también un gran extensionismo, lo que significaba un rechazo a la farsa electoral. Definitivamente, esto es más que réplica del año pasado, ni siquiera han disimulado en algunas cosas, como por ejemplo el tema de dar tan poco espacio a la campaña y de tener bajo discreción muchos procesos del Consejo Supremo Electoral, de cambiar la verificación de física, digital y una serie de irregularidades que tratan de que sea normal, verdad, pero que definitivamente está más que comprobado. Con muchos informes desde el 2011 a la fecha, la maquinaria de fraude que utiliza el régimen para apropiarse de todos los cargos por elección, por lo que la gente también ha dejado, digamos, de ver esto como una opción de cambio. Esperamos que documentar todo el proceso electoral para dejar prueba de lo que ha sido este desastre de las leyes, de uno de los derechos universales que es considerado el más factible para los cambios democráticos. Entonces, definitivamente esto es una réplica, pero con algunos, digamos, matices que tienden al descaro en el tema de los procesos electorales. Ahora, ¿cómo ven el papel de los partidos llamados satélites? Que incluso, pues tuvieron que recurrir a políticos que antes eran del Partido Conservador para postularlos a los cargos de alcaldes en Managua. En el tema de la participación de los partidos colaboracionistas, como le hemos llamado a nosotros, porque ahora realmente no es solo que son cómplices o que no denuncian, sino que están colaborando para que la maquinaria del frente se quede con todas las estructuras municipales. Hemos visto la gran, digamos, escasez de participación. Si bien el PLC ha hecho reuniones y ha intentado aparentar que está haciendo alguna consulta para sus candidatos, evidentemente les ha costado llenar las listas, han tenido que dar prebendas como motocicleta, regalías de canasta básica, eso en el caso del PLC. Y en otros casos como APRE, ALN, pues vemos la dificultad que han tenido también en llenar sus listas y para eso están recurriendo a las estructuras del frente. Hemos visto que hay una complicidad y un total silencio a las arbitrariedades que han sufrido como partidos opositores, pero que guardan silencio y aplauden cada acto que el Consejo Supremo está haciendo. Es más, se prestan a él. Por ejemplo, el Consejo Supremo cambió la fecha de verificación y la pasó a digital y ellos inmediatamente empezaron a invitar a la gente a este proceso. Tristemente ya están haciendo campaña con personas que se han prestado a esto, pero definitivamente también vimos una dificultad hasta para poder participar aquí. La gente menciona que hay, lógicamente, un tema económico por lo cual quienes han participado en elecciones anteriores han visto este comportamiento y muy probablemente esperen obtener algún rédito económico cuando estas elecciones terminen, que sale de los impuestos de las y los nicaragüenses que no participan en esta farsa, que no se prestan, pero que al final terminamos participando porque terminamos pagando el colaboracionismo de estos partidos satélites. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Los tres presuntos autores del asesinato de las niñas de 7 y 10 años en Ciudad Belén, Managua, fueron remitidos a valoración en el Instituto de Medicina Legal para determinar la edad biológica de los procesados. Los acusados, Alfredo Antonio Lara Ortiz, quien dice tener 19 años y Alison Yavoska Salgado Rogama, de 18, no presentaron cédula de identidad ni partida de nacimiento, mientras el adolescente de iniciales AESR asegura tener 15 años. Una vez que se determinen sus edades, podrán continuar el juicio ante el juzgado correspondiente. Mientras tanto, permanecen bajo prisión preventiva. Aquí termina el episodio de este martes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.